La preguntita, miren, ve. ¡Ay, Junior! Pues sí, ¿qué le pasó, Alex? En serio se ha enamorado bastante la Melissa. ¿Ah? Miren, miren, miren. Yo he visto alguien en la Melissa que la Melissa... Miren, ve. Espérense, espérense. Espérense, ustedes no le hagan burla a él. Ustedes dos enamoraditos, enamoraditos. Miren, ¿qué le está haciendo burla a yo, parejo? Espérense, piensa que nunca es bueno hacer burla cuando alguien está llorando. ¿Quién sabe por qué? Más grandecito lo quiero ver cuando se enamore, ¿verdad? Ajá. Sí, y cuando termine, ¡Nyaa! Así va a estar llorando. Óigame, óigame, óigame. ¿Quién sabe por qué? Yo no lloro. ¿Quién sabe por qué? Se gusta el enano. ¿Así dice el enano? Yo creo que hasta lloro ya por esa muchacha que tiene ahorita. No, miren. Así se lo dice. Le voy a decir algo de verdad. ¡Ay, Ñacuaki! Le voy a decir algo de verdad. Ya no la tiene. Vale, le voy a decir algo. Diga, diga, diga. No se enamoren. ¿Por qué? Porque la Melissa rompe el corazón. Ajá, rompe el corazón. ¡Ya le rompí a alguien! Ya le rompí el corazón. No, es que a mí no me gusta a nadie, nadie, en serio. Ahorita yo no estoy en edad. O sea, sí me puede gustar a alguien, o sea, a un niño, algo. Es que miren, es amor de infancia. Pues sí. Es amor de infancia. Uno de niño hace cualquier tontería. O sea, a alguien le puede gustar esto, a la que ella le puede gustar Chiquito o a Andes, o a dos. Porque uno de niño no sabe nada de lo que es amor de infancia. Si eres grande, uno como que se va dando cuenta de las cosas. Es que fíjense que uno de pequeño tiene bastantes amores, así se le puede decir. ¿Cuántos tiene? Bastantes. ¿Y ustedes cuántas salían? Pero, un montón. Pero acuérdenme, yo ya no me acuerdo de cuáles. Porque prácticamente cuando uno va a la escuela, dígame, cuando uno es nuevo en la escuela, o nueva, ¿cuántos enamorados no le salen a uno? ¿Ah? ¿Ah? Así como me ando. ¡Ah! Vale, entonces, la última pregunta. Melisa, ¿te gusta algún niño de esos tres? Sincera, sincera. No. Sí. Vaya, espérense, espérense. Nelson, viéndome a mí. Pero si me gusta. ¿Le gusta? No, pero si me tienes, Nelson. Vaya, espérense, pues. Vaya, ahora cánese. Silencio. Viéndome a mí. Sí. Sí. Es que sí. Es que no, mire. Silencio, espérense, espérense. Que responda, que responda. Viéndome a mí. Dígame. ¿Le gusta la melisa? Sí o no. ¡Ah, no! Sí. ¿Y por qué se pone nervioso? No sé, yo sentí. ¿Y por qué se pone nervioso? Ah, es porque le gusta. No. ¿Le gusta o le gustaba? Le gustaba. ¿Le gustaba? Mentira, mentira. Eso sí es mentira. ¡Nelson! ¡Vaya, vaya! No deja que hable tu voz, no deja que hable tu corazón. ¿Va a sacar lo que hable el corazón? No, pues sí. Vaya, oígame, oígame, oígame. ¿Y sabe por qué estaba recogiendo más que la melisa? Porque andaba, Nelson. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Vaya, oígame, váygame. Vaya. ¿Otra cosa? No, buscando un mango barba. Y se quiere. Gabi. Joaquín, Joaquín, no me muevas, por favor. Vaya, última pregunta. ¿En verdad sí no le gusta a la melisa? ¿O le gusta solo como amiga? ¿O quisiera como otra cosa más? Como amiga. Ajá. ¿Cómo como amiga? Como amiga. Como amiga. ¡Va! ¿Ya escucharon verdad, Junio? Niacuaki, silencio. Es que mire. ¿Ya escucharon verdad? En estos días que vengamos a grabar, nos vamos a fijar más bien. Vaya. Ajá. Balcón. Vaya. Ahora ya no puedo ni andar abrazándose. No, 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 no. Es que cualquiera, hija. Pero es que cada quien se da a demostrar. Va a demostrar, pero a mí no me gusta. Vaya, vamos a ver. Jesús. ¿Le gusta la melisa o le gustaba? No. No le gustaba. Le gustaba. ¿Por qué lo pensó? Sí, mira. Pensó por algo. Uno cuando se quedan así pensando la es porque. ¿Verdad? Ay, no, me gusta ustedes que me ven de bonita a mí. Ajá, es mi pregunta. Vaya. Entonces, ¿le gusta o no le gustaba? No le gustaba. Va, tiempo pasado. Va. Alex. ¿Le gusta o le gustaba? Le gustaba, ahora sí. ¿Le gustaba? Le gustaba, vale. Por cómo es ella, a ella no le gusta y todo eso. Quisiera que cambiara a ella. ¿Verdad que sí? Nadie me va a cambiar a mí. Mira, te salían puertas rotas. Sí, porque yo no dije de forma. Así es. No. No, vaya, oígame. Entonces, ¿le gustaba la melisa? Por lo que acaba de decir. Entonces, ya no le gusta. Es que la ayudaba. Pero, ¿sí le llegaría a gustar de nuevo? A ver, tal vez con el tiempo. Mira. Ya no. Yo digo. Daya, Saúl, ¿a usted le gusta a la Laura? Sí, dice un bello. Nadie. ¡Sí! Nadie. ¿Le gusta o le gustaba? Vaya. Yo no, yo quiero. Y yo le voy a creer. Vaya. Quiquito. ¿A usted le gusta la melisa o le gustaba? ¿A usted le gusta la Gaby o le gustaba? ¡Vaya, la Gaby! ¡Vaya, la Gaby! ¡Vaya, la Gaby! ¡Vaya, la Gaby! No, porque yo... Yo no le quiero a él. ¡Vaya, nadie! Yo no le quiero a mi mamá y a mi papá. Pancho. ¿A usted le gusta la Darlene o le gustaba? ¡La Laura! ¡La Laura! ¡La Laura! ¡No te vale para decir besitos! ¡Sí! ¡Mi amor le dice! ¡Vaya! ¿Y a Manuel? ¿A usted le gusta la Darlene? ¿Sí o no? ¡La Laura! ¡La Cátia! ¡La Manuela me dice! ¡Ah! Espera, a ver, ¿por quién? ¡No, pues no! ¡No, pues no! ¡No, pues no! ¡No voy a decir la verdad! ¿Por qué tiene otro niño, verdad? ¡Vaya, yo voy a decirlo! ¿Los que sean los nietos? ¡Sí! ¡Vaya, vaya, vaya! Entonces, aquí terminamos ya con ustedes. ¡Aléjense, Darlene! ¿Y quién dijeron? ¡Y el Manuel! ¡Jesús! ¡Ah, vaya! ¡Pase! ¡Y el Manuel, pase! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen, pasen, pasen, pasen! ¡No vaya a llorar porque usted no se premiaba! ¡Pero usted ya le iba a llorar! ¡Vaya! ¡Pase! ¡Silencio! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Sí le gusta a Melisa! ¡Aguacita le gusta a Melisa! ¿Y quisiera que fueran algo más cuando crecieran? ¡Le gusta, Melisa! Oiga, pues. ¿Y le gustaría que fueran algo más cuando ustedes crecieran? Porque ahorita, obviamente, no pueden, ¿verdad? ¡No! ¡No! Ni ahorita, ni después. ¡Así decía yo con Julio! ¡Y miren! ¡Pase tres años! ¡Porque puedo beber esto! ¡Ajá! ¡Así decía yo! ¡Vaya! ¡Dígame, miña Melisa! ¿Cómo está la cosa aquí con Jesús y darle? Una vez Jesús me dijo que a mí me gustaba. ¡Mira que a ustedes les gusta el chambre! ¡Sí! ¡Imagínense! ¡Ya, ya! ¡Ya aparecen ustedes la plaga futura, ¿eh? ¡Sí, va, cabalito! ¡Y la maruca, ¿qué va a hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Sí va a hacer la maruca! ¡Silencio! ¡No, no! ¡Me dijo que Jesús me gustaba! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Silencio! ¡Ajá! ¡Y que... ¡No es cua que no me mueva! ¡No! ¡Que la Darly, lo que le gusta de Jesús es como es la rista, es como es la rista, es como él! ¡La forma de él, va! ¡La forma! ¡Es la forma de él! ¡Ajá! ¡Uuu! 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 No, es que un deporte es bonito porque obviamente, ¿verdad? Si ellos dos coinciden, pues obviamente felicidades, ¿verdad? Porque se llevan... ¡Mira, a ellos les gusta pescar y las piensas! Pues por eso se llevan bien. ¡Sí! ¡A mí me gusta bailar! ¡A mí me gusta bailar! ¡Y a quien no le gusta bailar! ¡Sí! ¡Ah! ¡¿Qué escuchaste?! ¡Oh, my God! ¡¿Me escuchaste que dijo que sí?! ¡Sí! ¡Estamos hablando de lo que Melisa te gusta! ¡Melisa es que usted es enojado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la Melisa, ¿verdad que vos sos enojada? ¡Y bastante! ¡Y usted bastante, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Coincide! ¡No, eso es verdad, porque traes la amargura de tu mamá, hija, de la nariz! ¡Vaya! 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 ¡Diga, diga, diga! ¡Diga! ¡Diga! ¿Cómo está esto? ¡Entonces! ¡Pure sé que ya casi va a terminar el video! ¿Cómo está esto esto esto? ¡Yo no sé de esta historia! no se pone celosa de un abrazo a jesús bueno y ustedes para que la andan abrazando si déjense lo que pasa no tengo maña celosa no porque miren la gaby ya puede poner celosa le gusta a jason neto no quiero que me estén pensando ya porque no me habías contado ni a mi no me habías contado no te gusta te gusta terminar el video diga 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 ahora voy a decir lo que dijo la yo que todo esto era parte del show todo esto es parte del show ve 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 silencio 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 y de donde se invento eso y de donde se invento eso sin y a mi me culpa no no pero lo de ellos dos no creo no no es mentira ni nada pues diga pues usted dijo que le iba a contar que usted quería que pasara la parejita usted dijo que quería pasar la parejita Me gustaba. Me gustaba. Me gustaba. No, pero mira. Yo creo que... Mira eso como le queda bien a la madre. Ella me enseñó una cosita, no sé. Era no era de él. Una carretita. Era de alguien de la escuela. Ah, pues te estás peleando por dos. Mira las cartitas. ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? Ya tengo 18 años. Tienes dos. Tienes dos. En la escuela y juniors. ¿Y qué? Una en la escuela. Una en los juniors. Solo falta una en la casa. Espérense, espérense, espérense. Pero, ¿a usted le gusta la darling o le gustaba? ¿O ninguna vez le ha gustado ni le ha llamado la atención? Ninguna vez me ha gustado. Claramente. ¿Y a usted, darling, le había gustado? ¿Le gusta a él, le gustaba o nunca le llamó la atención? Me llamó la atención una vez. ¿Por qué solo una vez? Sí. ¿Qué hizo él para dejar que usted para que le llamara la atención? Para que le dejara de llamar la atención él. ¿Qué hizo él? No, es que esa vez estábamos haciendo fue la vez que hicimos el drama con la escena. Que usted no estaba. Que hicimos la casita de este, así de... No, no fue esa vez. No, fue la que hicimos la grande fila y que nos poníamos las vejigas aquí. Mmm, esa vez no estaba yo. Entonces, desde ahí le llamó la atención él. No, desde ahí me dejó de llamar la atención. ¿Por qué? Porque andaba como tan junto con a Melissa. Ajá, andábamos los tres y nos estábamos escritiando. Se escondían juntos, pero... Él siempre se escondía con a Melissa a las de ellas. Ajá. Sí. Esa es la verdad. ¡Ay! ¡Melissa! ¡Usted es la culpable de eso! Pero es que usted rompe. A mí no me gusta Jesús. ¡Rompe! ¡Amistad! ¡Ay! Ese mismo día Jesús dijo que le gustaba a ella. Y de ahí pues te dolió. Y de ahí después... ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué dijo él qué? A él le gustaba la Melissa. Bueno, entonces desde ahí... Este, vaya, ya no, ya no pude, este... Decir así va que me gustaba porque ya... ¿Ya le gustaba la Melissa ya? ¿Para qué? Sí, pero yo ya no insistí. Se hubiera bajado de una a un... ¡Ahhh! Pero mira ustedes qué romántico. ¡Más la Melissa! ¿No me dan clases? ¿A mí? ¡Melissa! Hay que darle clases a esa amiga. ¿Para que me den una clasescita? Quizás yo también piense. ¡La Dami! 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 ¡Les gusta a Saúl! ¿Por qué? Sí... ¡Ella Cabalito dijo! Una cosa... Veamos verdad... Se gusta la capia Que Manuel ni la han crecido Vaya Junior Entonces Espero que se hayan divertido con esta Junior Aventura Y también los suscriptores Y pues Aquí estamos molestando a los Junior Obviamente verdad que ellos no tienen A ningún novio ni novia Porque ellos apenas están estudiando Así que Y las tablas de multiplicar Los hemos de multiplicar Aunque creo que tienen más historias amorosas Que yo, si Pero bueno Espero que se hayan divertido Junior Y también los suscriptores Si, si, si Si, si, si No más es para Ah vale, pues da igual si es verdad o no Vaya Entonces espero que a los suscriptores les haya gustado Esta serie de videos y que lo siguen compartiendo Y dándole me gusta Así que Junior Despedimos Salud 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 ¡Gracias!